Hoy que es domingo se me ha ocurrido hacer un resumen de lo que he subido durante toda la semana para estos despistados que no habéis visto los vídeos que he subido y también quiero hablar en concreto de un vídeo en especial donde tenéis muchas preguntas que es este de aquí, donde tenéis la pregunta de cómo se cobra, de cómo se registra y de que habéis tenido algún problema en sí con el tema del registro de la misma página. Estamos hablando de Textbroker y te voy a explicar un poquito qué está sucediendo con esta página. Por si no me conoces, me llamo David, muy buenas, bienvenido y en este canal vas a aprender a hacer cosas para ganar dinero desde casa o al menos a intentar mejorar un poquito tu vida económica. Vamos a comenzar con el tema de los vídeos que he subido esta semana porque ha estado bastante bien, he subido cuatro vídeos que realmente han tenido bastante repercusión para lo pequeño que es el canal en sí y uno de ellos me llama mucho la atención, me gusta mucho porque comencé a intentar ganar dinero pasivo con Amazon KDP. ¿Qué es Amazon KDP? Pues básicamente tú creas un libro con ChatGPT, lo haces, lo, lo, digamos que le haces la estructura del libro con el ChatGPT y después lo pasas a Canva con dibujos, con ilustraciones y demás y después haces el registro en KDP, en Amazon KDP. El registro lo hice paso a paso en el vídeo número 2, en el vídeo número 1 te enseñé cómo hacer el libro completamente desde ChatGPT y hacerlo en Canva y en el vídeo número 2 hicimos el registro, ¿vale? Te los dejaré aquí abajo por si quieres ir a echarles un ojito y el resultado lo subiré la semana que viene. Tengo que decirte que los primeros días han ido muy bien y de momento llevamos cuatro ventas con el libro. Eso significa unos 12 euros de beneficio por 20 minutos que hice el trabajo. O sea que, ¿sale a cuenta? Sí, la verdad es que me salió muy a cuenta porque, hombre, ganar 12 euros por no hacer prácticamente nada y que te lo hiciese la máquina, la inteligencia artificial, está muy bien. Te dejaré esos dos vídeos para que los veas aquí en la descripción. Después subí uno que también me reclamasteis porque lo prometí en un vídeo de cómo hacer vídeos automáticos sin que tuviesen copyright con una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial se llama Flicky y también te lo dejaré aquí abajo para que veas el vídeo y que sepas y aprendas cómo poder hacer esos vídeos sin copyright. Simplemente tienes que poner el texto. Tú pones un texto y la inteligencia artificial te busca un vídeo totalmente sin copyright que tenga relación con ese texto y encima te puede poner subtítulos. Así que eso es una maravilla. Si quieres llegar a hacer un canal de YouTube que sea totalmente automatizado, no automatizado hablando de que tú contratas a alguien y te lo haga, sino que tú mismo vas a poder hacer esos vídeos que serán totalmente automáticos, que no hace falta ni siquiera que saques la cara porque lo podrás hacer con la inteligencia artificial y subirlos como vídeos cortos o como vídeos largos, eso ya, como tú prefieras, directamente a YouTube sin tener ningún problema. Así que es cierto que esta página Flicky es gratis hasta cierto punto. Me he dado cuenta hace poco porque al principio cuando yo grabé ese vídeo no había absolutamente ninguna restricción. Ahora han puesto una restricción de que simplemente tienes que hacerlo, tienes que utilizarlo, me parece que son 5 o 10 minutos al mes y eso es todo lo que se puede hacer al mes. Después tienes que pagarlo. Pero bueno, yo creo que te puede salir aún rentable para hacer shorts, para hacer vídeos cortos y que la gente te comience a conocer tanto en TikTok como en Instagram Reels como en lo importante YouTube Shorts. Y después subí un pequeño clip, un pequeño corto de una entrevista que le hice a un emprendedor, a una persona que se hizo desde cero una barbería y que la verdad es que le está yendo muy bien. Y bueno, este clip basa en lo que se gasta cada mes en los gastos que hay aquí en España, tanto local, tanto con impuestos, tanto con autónomos y cosas de estas. También es muy interesante de ver, sobre todo es interesante ver el podcast entero porque es una entrevista que realmente es un amigo mío, un amigo emprendedor que siempre ha sido diferente al resto de personas y es muy interesante porque te enseña cómo empezó, te explica él mismo cómo empezó, qué necesitó, los gastos que conlleva, lo que tiene en una barbería, cómo gana el dinero, etcétera. Es un clip muy importante y muy interesante que te puede ayudar si tú quieres emprender, sea cual sea el negocio. Y ahora vámonos a lo importante, a lo que os interesa, que sería este vídeo de aquí, que estamos hablando de una página que se llama Textbroker. ¿Qué significa esta página? Pues que tú haciendo artículos puedes ganar dinero. Y la verdad es que se puede ganar dinero, sí, pero hay un par de problemas. Ahora te diré cómo se gana, cuánto se gana y el problema que hay, ¿vale? El problema que tiene es que la página está saturada y cuando te vas a registrar puede ser que te salga un mensaje, un comentario diciéndote que no puedes registrarte en este momento porque está todo completo. Es normal porque no soy el único que ha enseñado ese vídeo, es normal que no soy el único que ha explicado este método para ganar dinero. Hay muchísima gente tanto de habla inglesa como de habla española y es normal que esté saturado. Ten paciencia porque puede ser que vayas haciéndolo poco a poco y te vaya pudiendo registrar. Si en algún punto ves que llevas mucho tiempo intentándolo y no te puedes registrar, déjalo, no pasa nada, déjalo porque hay otros métodos. Échale un ojo a mi canal porque tienes muchas cosas, tienes vídeos interesantes como aprender marketing digital, que realmente es el negocio del futuro, es cómo vas a poder llegar a ganar dinero desde casa por internet haciendo marketing digital. Tienes vídeos de eso, tienes plataformas para ganar dinero desde internet, tienes muchos vídeos que me estoy haciendo un poquito de autospam. Sí, es verdad, me lo estoy haciendo, pero bueno, un poquito de vez en cuando no pasa nada. La página en sí, te voy a enseñar cuánto se paga y por dónde se puede pagar porque hay veces que se me va de la cabeza, no lo explico bien, me pido mil disculpas, no soy perfecto y sí que es cierto que estas cosas las estoy intentando arreglar poco a poco con cada vídeo que subo y por eso me rectifico con este de aquí, ¿vale? Mira, vamos a ir a la página de Textbrook, te lo enseño aquí, vamos a ir a Textbroker, ¿vale? Aquí y aquí tenemos unas preguntas, ¿vale? Otras preguntas de los usuarios. ¿Cuánto se gana en Textbrook? Vamos a verlo, ¿vale? Textbroker paga desde 6 euros por cada mil palabras en nivel 2 y el más bajo, ¿vale? Ese es el nivel más bajo, el nivel 2. Hasta 40 euros por la misma cantidad de palabras en el nivel 5, que es el mayor nivel. Para poder retirar tus ingresos como redactor debes acumular un mínimo de 10 euros que este retiro puede hacerse a través de una transferencia bancaria o de Paypal. Esto tiene que quedar claro, ¿vale? Porque mira, hay veces que no podéis tener con transferencia bancaria, pues te da la opción de Paypal, que es una muy buena opción. Yo, para mí, es la mejor opción que tienes porque Paypal es seguro, es rápido, es eficaz. Así que yo, para mí, la mejor manera de cobrar o de pagar, sinceramente, sería Paypal. Ahora vamos a entrar aquí a la página para enseñártela un poquito mejor, ¿vale? Trabaja como autónomo. El trabajo de freelance es aquel trabajo por cuenta propia, ¿vale? Entramos aquí y te lo enseño porque está mi cara. Trabaja como autónomo. Aquí te explica todo. El trabajo como autónomo freelance es una forma de trabajo por cuenta propia en la que el autónomo freelance ofrece sus habilidades, talentos y trabajo en una serie de clientes. Esto funciona bastante fácil y aquí lo puedes ver un poco mejor, ¿vale? Te pone, selecciona el encargo, busca el encargo que desee la lista de encargos disponibles. Esto, la explicación es que alguna persona en concreto, alguna empresa, alguna persona particular pone lo que quiere encontrar. Por ejemplo, yo estoy buscando un artículo sobre un teléfono Xiaomi, ¿vale? Y esa persona lo pone, estoy buscando un artículo para un teléfono Xiaomi. Entonces tú le ofreces a esa persona lo que él le pide y si le gusta, te lo compra. Te escribes el texto, concretas el detalle con el cliente. Puede que tengas que modificar el texto si el cliente lo solicita, ¿vale? Porque puede ser que lo guste, pero que quiera cambiar alguna cosa. Y una vez el cliente haya aceptado el texto, realizaremos la recarga en tu cuenta por el valor del importe que corresponde por haber redactado el texto. Y así funciona esta página. Espero que así podamos saldar ya las dudas que tenéis sobre esta página. Y ya te digo, si no te deja registrarte es porque está muy saturada. Y por eso no lo enseñé en el anterior vídeo, porque es que así que ten paciencia. Y si no, pues ves a otra cosa. No pierdas más el tiempo con estas cosas porque hay más opciones. Esta funciona muy bien, pero siempre y cuando no esté saturada. Y hasta aquí el repaso de este domingo, de toda la semana, de lo que he subido durante toda la semana. Espero que te haya gustado. Espero que te sirva como siempre, tío. Espero que te pueda ayudar en cualquier cosa. Y sed feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.